Apenas le quedan un par de semanas para arrancar el Dorado World Tour y Shakira se está entregando al máximo a su trabajo para que los detalles estén perfectos. Es el primer disco en español que publica desde Sale el Sol, 2010, y la primera gira que hará con sus dos hijos, Milan y Sasha, que podrían acompañarla en alguna de sus paradas. De hecho, en algunos ensayos se ha podido ver al pequeño de la casa al que la intérprete, como ella misma ha contado con humor, le ha consultado algunos detalles del espectáculo. Es este un regreso por todo lo alto que la llevará a recorrer el mundo durante los próximos tres meses, un largo viaje para el que está más que preparada. Así lo ha demostrado compartiendo un fragmento de sus ensayos, en el que muestra de nuevo su personal y reconocido movimiento de caderas. Un vídeo que ha superado la friolera de más de 11 millones de reproducciones en apenas tres días. ¿Cómo me hace bailar esta canción? Escribe, refiriéndose a la bicicleta, el tema en el que colaboró con Carlos Vives. Los comentarios de sus seguidores se han multiplicado alabando la habilidad de la colombiana que volverá a conquistar a sus incondicionales. El próximo 8 de noviembre arrancará el Tour en Colonia y recorrerá países europeos como Francia, Portugal, Bélgica, Suiza, Italia, Estados Unidos y Canadá, además de recalar en España. El dorado World Tour marcará un antes y un después para ella, que declaró recientemente que después de la llegada de sus hijos tuvo pánico escénico y llegó a pensar en retirarse, son cosas que se le pasan a una por la cabeza en una noche loca, pero para eso está la familia, para ponerte los pies en la tierra. Gracias a Dios que encontré otra vez el incentivo porque ahora tengo más ganas que nunca de salir a cantar y hacer una gira. Señaló además que en esos momentos encontró en su pareja, Piqué, un gran apoyo para superarse y seguir adelante.